¡Protagonistas! 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 Bueno, este plan trae unas aristas muy importantes a partir de cuatro pilares fundamentales donde las mujeres y las mujeres negras están planteando un enfoque antirracista. A bien se conoce que Colombia viene trabajando a partir de la movilización de la Constitución Nacional, la Ley 70, entre otros elementos que permiten seguir construyendo país con enfoque antirracista. Entonces, las mujeres vienen apostando a este plan de acción, este enfoque que permite realmente ver las ambigüedades que hay a partir del territorio, la necesidad de institucionalidad en cada uno de los territorios y también el enfoque desde manera transversal a partir del tema antirracista. Y en ese sentido venimos aportando en unos foros macro regionales que permiten seguir nutriendo el plan de acción a partir de una real implementación con presupuesto, con metas y por supuesto con indicadores. Carla, ¿cómo participar justamente en la construcción de ese plan? Ya hablábamos de esos foros que están desarrollando en las regiones. ¿La gente cómo puede involucrarse? ¿Las mujeres cómo pueden jugar también un papel clave en esto? Bueno, en la ruta de formulación del plan, el gobierno ha realizado seis foros macro regionales en todo el país, ha realizado foros poblacionales, foros temáticos con mujeres campesinas, indígenas, afro raizales, palenqueras, negras, mujeres con capacidades diversas, mujeres lesbianas, transexuales, bisexuales. Entonces la participación ya se ha venido realizando a lo largo de este año. Vamos a tener un gran foro nacional esta semana, jueves 28 y 29. A este foro van a asistir cerca de 200 mujeres que ya han asistido a los anteriores foros porque este es el espacio para que el gobierno valide con las mujeres cuáles van a ser sus apuestas en este plan de acción nacional. No es un espacio abierto donde las personas puedan asistir, sino que han sido aquellas mujeres que han trabajado muy juiciosas en la implementación de esta resolución y también en la consolidación de la paz, las que han asistido a estos foros y que ahora esta semana van a recibir del gobierno esa propuesta para validar las acciones y las líneas temáticas que incluirá este plan de acción. De todas maneras, como sociedad tenemos un deber también en la construcción de la paz. Entonces no es solo un tema de mujeres, es un tema que nos involucra a todas y a todos como sociedad. ¿Y cómo involucrar estos enfoques diferenciales? Usted lo decía, el enfoque, por supuesto, antirracismo que tenemos que tener en nuestro país porque también el conflicto ha sido marcado por conflictos étnicos, por el racismo estructural que tiene una sociedad como la nuestra, pero también por un enfoque anticomunidad LGBTI, unas violencias marcadas ante esta comunidad. ¿Cómo se van a incluir estos enfoques en el plan? Precisamente, como lo decía Carla, en los foros macroregionales poblacionales se recogieron y se sistematizaron gran información de las realidades y las particularidades que afectan a los cuerpos de las mujeres con cada uno de sus enfoques. Esta sistematización se, digamos que se elevó a una meta y cada meta tiene un indicador específico por el lado de mujeres negras, el tema de la salvaguarda. Para decirte algo, cómo a partir de la ancestralidad del patrimonio y los saberes propios de los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros de las mujeres que hacen parte, pues también permiten desarrollo y cómo esto se vincula a la 1325. Y este foro nacional va a plantear precisamente eso, cómo el gobierno nacional se inserta en este ejercicio que se ha realizado desde los territorios con las mujeres y para las mujeres. Pues definitivamente muchas cosas que hablar frente a los retos que hay para hablar de la mujer, la seguridad y la reconstrucción del tejido social y la paz. Pues Vanessa Cortés, vocera de Mujeres Compa y Carla Pérez, abogada de Sisma Mujer, gracias por acompañarnos aquí en Señal de la Mañana. Siempre bienvenidas para que le hagamos seguimiento de cerca a estos temas. Muchísimas gracias en Señal de la Mañana y necesitamos que ejercicios comunicativos como este permita también que la 1325 llegue a todos los hogares y llegue a todas las personas de la sociedad civil.